van a cantar en esta noche esta hermosa alabanza hermanos hoy es tiempo de venir escuchame que te llaman señor 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 Ha letrado con la muerte, que no se muestra ¡A este lado conmigo! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué glorioso! ¡No sé! ¡Cuándo ve! ¡A este lado! Al entrar por las puertas Y aquellas naciones Al entrar por las puertas Y aquellas naciones Que nos fue a ver Él nos ha salvado Él nos ha salvado Por eso hombres y mujeres Sea prudente en lo que gastas Sea prudente en lo que ganas ¡Tenemos una vida! ¡Tenemos una vida! ¡Tenemos una vida! No dudes pecado Y el Dios me ha dado la hermana En la cruz de Calabar serán los pecados de Martín En la cruz de Calabar serán los pecados de Martín Y el glorioso Señor cuando ven al Señor Al entrar con él Y aquella pasión que nos fue a perder Al entrar con él Y aquella pasión que nos fue a perder Y aquella pasión que nos fue a perder Y aquella pasión que nos fue a perder Cuando ven al Señor Al entrar por la silla y aquella mansión que no suelo preparar Estoy agradecido contigo por darme esta oportunidad de estar en su presencia Dios ha sido bueno La fiesta va a continuar El 2 de marzo Sutan es que Dios ha sido bueno Dios ha sido grande Dios Los predicadores Para que nos prediquen la palabra del Señor Pero a veces no hacemos Uno de los problemas que tenemos es que a veces no hacemos A veces entra aquí y sale de este lugar Pero muchas veces causa pobreza Causa pobreza Pero que Dios nos ayude Si practicamos lo que la palabra del Señor nos habla Hermano Dios nos bendice fuertemente Son muchas las aflicciones del cristiano en esta tierra Han a cantar esta hermosa alabanza Son cantos que a mí me ha impactado Ha impactado mi vida Ha impactado el ministerio que Dios me ha dado Dios ha sido bueno Conmigo Dios ha sido fiel Conmigo No Usted ha venido A adorar al Señor ¿Cuántos han venido a adorar al Señor en esta noche? Aplausos a Cristo Jesús hermanos Son muchas las aflicciones del cristiano en esta noche Son muchas aflicciones del cristiano en esta noche Que cuando se siente triste Que cuando se siente triste Mejor se moría a adorar Hermano porque estás triste A causa de tu amor Recuerde cuando te siente Riqueza Riqueza Cuando tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pase lo que pase, que nosotros vivimos confiados en el Señor. La Nueva Jerusalén es una grande ciudad, que tiene sus cargues, Dios hermoso mar de Dios. Hermosa la heredad, que Cristo fue a fe, Hebreo 3, 14, San Pablo nos declaró. Hermano, ¿por qué estás triste? Acabo de estar tú. Reciéndole al cielo y que estás, me quiero estar. Hermano, ¿por qué estás triste? Acabo de estar tú. Reciéndole al cielo y que estás tú. Canteemos una última vez, levántate vos, siga en amor. Hermano, ¿por qué estás triste? Acabo de estar tú. Recuerde que allá en el cielo, riquezas, mejor estar. Gracias por tu palabra fiel. Hermano, ¿por qué estás triste? Acabo de estar tú. Recuerde que allá en el cielo, riquezas, mejor estar. Gracias por tu palabra fiel. Tu palabra verdadera. Tu palabra verdadera. Tu palabra que me exorba a cuidar y estar en santidad contigo. Gloria a Dios. Lederte, gloria a Dios hermanos. Cu-u-ca-sa-ğa-la entender, ca-llad-a- Tribe- anymore. Dios cató en llenar Viajeros Emigrantes Esto no son gastos Esta es inversión Esta es inversión Esto no son gastos Haré gasto Perdón De repente hay alguien aquí Esos sí son gastos Ya dije perdón No estoy ofendiendo a nadie Pero es verdad Conejos Esos sí son gastos ¿Sí? Porque Una oportunidad Esos sí son gastos 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 Tres sí son gastos hakem chaco arroz chicanan hakat no capa bros otakos pasuviera cachorra que chua de kia salchicha troco se llama eso se me voy a la mente como se llama eso aparte chevere hay otro torta si torta o torta Hermano el evangelio es de paz y de gozo El evangelio es una felicidad Si usted no lo goza es tu problema Pero el evangelio es de paz Ponte de pie conmigo Quizás con eso vamos a terminar Escuche la alabanza dice Quiero agradecer Antes que Yo no sé dónde vas a ir a comprar Pero mañana es un día Pero Con qué podré Pagarte Señor El sacrificio que hiciste Si yo pudiera pagarte Señor Solo te adoro Con cante y con espíritu Otra vez levanta tu voz Pero cante así de verdad Con qué podré El sacrificio que hiciste Por mi amor Si yo pudiera pagarte Señor Si yo pudiera pagarte Señor En medio de esta alabanza En medio de esta alabanza Si tú eres suficiente para mí Te amo Señor Eso es todo lo que voy a ofrecerte Eso es todo Eso es todo Con qué podré Con qué podré Pagarte Señor El sacrificio que hiciste El sacrificio que hiciste Por mi corazón El sacrificio que hiciste Si yo pudiera pagarte Señor Solo te adoro Solo te adoro Con cante y con espíritu Solo te adoro Con cante y con espíritu El sacrificio que hiciste El sacrificio que hiciste Por mi corazón Si yo pudiera pagarte Señor Solo te adoro Con cante y con espíritu Con cante y con espíritu Cántelo, cántelo, cántelo Gracias Señor Por tu misericordia Que ha sido un malo en mí Solo te pido Que no me quesas Para llegar Para llegar A la patria celeste Él es grande Él es grande Él es maravilloso Él es lindo Adórale Adórale Levanta tu voz Levanta tu voz Si no agradecer Porque es bendecido Si no agradecer Porque es prosperado Ese Dios que tenemos Es un Dios Todo poderoso Yo tengo un Dios Muy, muy, muy grande Maravilloso 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 Siempre amoroso Siempre bendecido Vamos a confesar Vamos a confesar Jóvenes y señoritas Esto no es emoción Si te sumergues Bajo la acción Del Espíritu Santo Te va a llenar Fuerte Traemos sacrificio Alabanza Al Señor Traemos sacrificio Sigue confesando Sigue confesando Sigue Yo tengo un Dios Yo tengo un Dios Muy, muy grande Maravilloso Maravilloso Siempre amoroso Siempre bendecido Traemos sacrificio Traemos sacrificio Y alabanza Alabanza Al ser Traemos sacrificio Alabanza 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 Fuerte Si no fuera Por el Señor Fuerte ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Yeah Un poquito más Si no fuera Sí, señor Sí, señor Sí Sí Si no fuera Por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera Por el Señor ¿Qué haría yo? Él es Mi salve Si no fuera Si no fuera Por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Él te toca Él te toca Él te toca Tenga Tenga que el Espíritu Santo Te llene Con su presencia Tenga que el Espíritu Santo Te llene Te llene Te llene Dos Si no fuera Por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera Por el Señor ¿Qué haría yo? Señor 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 ¿A quién iremos Si solo tú tienes Palabra de vida y tú? Señor 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 ¿A quién iremos Si solo tú tienes Palabra de vida y tú? Señor 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 ¿A quién iremos ¿A quién iremos Si solo tú tienes Si no fuera Por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera Por el Señor ¿Qué haría yo? Si no fuera Por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera Por el Señor ¿Qué haría yo? Señor, Señor ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida en ti? Señor, Señor ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida en ti? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida en ti? Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo Dios ¡Fuego! 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 Viene a llenarte, viene a restaurarte, viene a llenarte Te llena, te llena, te llena, te llena Reciba fuerza, reciba fuerza, reciba fuerza Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Hermanos viajeros, este es lo que nace en tu corazón hacerlo Este es lo que nace en tu corazón de dar Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Hijo, Gloria al Hijo, Gloria al Hijo Gracias Espíritu Santo Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios Una presencia maravillosa Una gloria fuerte Una presencia increíble Amamos al Espíritu Santo de Dios Ya lo dejé Ya lo dejé Amalo Amalo Amamos al Espíritu Santo de Dios Jesús Regaleme dos minutos En estos dos minutos Amamos al Espíritu Santo de Dios El amor de tu vida es Él El amor de tu vida es Cristo Jesús Tu primer amor no es la persona Porque la persona te puede fallar Pero el que nunca falla es Cristo Aunque muchas veces le somos muy desobediente a Dios Actuamos a la manera que nosotros queremos actuar Pero siéndonos así Él ha sido fiel Él ha sido grande Él ha sido grande Dios Papá, que no me he dicho que sea la vida es la sociedad. Inse? Dios Papá. Dios Jesús. En una visión puedo ver Amamos Te honramos 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 Gracias.